...para estar en condiciones de solicitar a un juez las órdenes de aprehensión en contra de estas personas. Por la secrecía de las investigaciones y el respeto al debido proceso, nos encontramos impedidos para ampliar más sobre la identidad y posible móvil. Sin embargo, por los indicios localizados y el despliegue realizado para cometer la agresión, podemos presumir la participación de la impuesta organizada. No, por los blancos, para llegar al fondo de hecho inmueble, en donde se encontraban los integrantes de esta familia afectada. Contándose con datos que además de estas familias había otras personas en el mismo lugar. Al llegar por ambos lados, los agresores accionaron sus armas de fuego en contra del grupo de personas que se encontraba en la parte posterior, dejando sin vida a una pareja de personas adultas y a dos menores de edad del sexo femenino. En el ataque se registraron 10 personas lesionadas por arma de fuego y después de esta agresión, los perpetradores regresaron por los mismos accesos laterales disparando armas de fuego para abordar nuevamente los vehículos y huir del lugar de los hechos. En el lugar de la agresión, quedaron los cuerpos sin vida de quienes fueron identificados como Felipe de Jesús N., de 24 años, quien prestaba sus servicios médicos en el centro de salud de la comunidad de Amayuca, del municipio de Jardín.